El mundo como voluntad y representación. Arthur Schopenhauer. El tratado se divide en cuatro libros más un apéndice, con críticas a la filosofía kantiana, precedidos de un prólogo. El primer libro trata sobre teoría del conocimiento. Schopenhauer presenta en él una teoría rudimentaria y torpe, si se compara con la kantiana. Kant calificaría de metafísica el contenido del segundo, el tercero trata sobre el arte y el cuarto sobre la ética. Nosotros nos ocuparemos únicamente de los dos primeros y del prólogo que tiene su morbo. Es una página en red www.uv.es Pero yo solo voy a interesarme por los fragmentos seleccionados, ya que no estoy interesada en el pensamiento del autor de la página. Durante el largo tiempo en que la filosofía ha tenido que servir, por un lado a fines públicos y por otro a fines privados, yo me he entregado impasible al curso de mis pensamientos desde hace más de treinta años, porque tenía que ser precisamente así y no de otra manera, por un impulso instintivo que no obstante estaba respaldado por la confianza de que la verdad que uno ha pensado y lo oculto que ha iluminado, será alguna vez comprendido por otro espíritu pensante y le supondrá un agrado, una alegría y un consuelo. A alguien así hablamos, igual que nos han hablado los semejantes a nosotros, convirtiéndose así en nuestro consuelo dentro del desierto de nuestra vida. Entretanto, nos ocupamos de nuestro asunto por y para sí mismo, pero ocurre curiosamente con las meditaciones filosóficas que los pensamientos que uno ha reflexionado e investigado por sí mismo, son los únicos que después redundan en provecho de otros, no así los que estaban ya en su origen destinados a otros. Aquellos se conocen ante todo por el carácter de una absoluta honradez, porque nadie busca engañarse a sí mismo, ni se sirve nueces huecas, así que eliminan toda sofística y toda palabrería, y como consecuencia de ello todo párrafo escrito compensa enseguida el esfuerzo de leerlo. Conforme a ello mis escritos llevan acuñado el sello de la honradez y la franqueza con tal claridad que ya por ello contrastan llamativamente con los de los tres famosos sofistas del periodo postkantiano, a mí se me encuentra siempre en el punto de vista de la reflexión, es decir, de la meditación racional y de la honrada comunicación de mis pensamientos, nunca en el de la inspiración, llamada intuición intelectual, o también pensamiento absoluto. Aunque su nombre correcto es patraña y charlatanería, así pues, trabajando en ese espíritu y viendo mientras tanto lo falso y lo malo universalmente vigentes, y hasta la patraña y la charlatanería honradas, he renunciado hace ya mucho tiempo al aplauso de mis contemporáneos. Es imposible que una generación que durante 20 años ha aclamado como el mayor de los filósofos a Hegel, ese calibán intelectual tan alto que ha resonado en toda Europa, pudiera hacer que quien ha contemplado tal cosa diese su aplauso. Y ya no tiene ninguna corona de honor que otorgar, su aplauso está prostituido y su censura no tiene significado alguno. Que hablo en serio puede apreciarse en que, si yo hubiera aspirado al aplauso de mis contemporáneos, tendría que haber tachado 20 pasajes que contradicen todas sus opiniones, y que en parte incluso tendrían que resultarles escandalosos. Pero sería para mí un delito sacrificar una sola sílaba a aquel aplauso. Mi norte ha sido siempre la verdad. Al perseguirla, pude aspirar únicamente a mi propio aplauso, apartado totalmente de una época que ha caído muy bajo respecto a todo intento espiritual elevado, y de una literatura nacional degradada hasta la excepción, en la que ha alcanzado su cima el arte de combinar palabras elevadas con bajeza del espíritu. No puedo, desde luego, escapar de los defectos y debilidades de los que necesariamente adolece mi naturaleza, como cualquier otra, pero no los aumentaré con indignas acomodaciones. Voy a leer una nota que dice que Caliban es un personaje de la tempestad de Shakespeare, un salvaje. Ya en el prólogo a la primera edición he explicado que en mi filosofía parte de la kantiana y supone por ello un profundo conocimiento de la misma, lo repito aquí. Pues la doctrina de Kant provoca, en cualquier mente que la haya comprendido, una transformación fundamental, eso es cierto, de tal magnitud que se la puede considerar un renacimiento intelectual. En efecto, sólo hoy es capaz de eliminar realmente el realismo innato al hombre y proveniente del destino originario del intelecto, cosa para la que no bastaron ni Berkeley ni Malebranche, porque estos se quedaron demasiado en lo general, mientras que Kant va a lo particular, y por cierto, de una forma que no conoce antecesor ni sucesor, y que ejerce en el espíritu un efecto totalmente peculiar. Podríamos decir que inmediato, como resultado del cual, éste experimenta un profundo desengaño. En adelante ve todas las cosas a una luz diferente, pero sólo así se hace receptivo a las explicaciones positivas que yo he de ofrecer. En cambio, al que no domine la filosofía kantiana, haga lo que haga, estará, por así decirlo, en estado de inocencia. Es decir, permanecerá sumido en aquel realismo natural y pueril en el que todos hemos nacido, y que capacita para todo, excepto para la filosofía. Por consiguiente, será aquel primero, lo que el menor al mayor de edad. El que esa verdad suene hoy paradójica, cosa que en modo alguno habría ocurrido en los primeros 30 años tras la aparición de la crítica de la razón, se debe a que desde entonces ha ido creciendo una generación que no conoce verdaderamente a Kant, ya que para ello hace falta más que una lectura pasajera e impaciente, o una información de segunda mano. Y esto se debe, a su vez, a que, como consecuencia de una mala instrucción, ha espilfarrado su tiempo con los filosofemas de cabezas vulgares, es decir, incompetentes, o de simples sofistas fanfarrones, que se le recomiendan de manera irresponsable. De ahí la confusión en los conceptos básicos y en general, la indecible rudeza y tosquedad que destacan de entre la envoltura del preciosismo y pretenciosidad de los propios ensayos filosóficos de la generación más educada, pero estará inmerso en un funesto error quien crea poder llegar a conocer la filosofía kantiana a partir de las exposiciones de otros. Antes bien, he de prevenirle seriamente contra tales exposiciones, en especial de la época reciente, y en todos estos últimos años he encontrado en los escritos de los hegelianos exposiciones de la filosofía de Kant que rayan en la fábula. ¿Cómo las mentes deslocadas y corrompidas ya en la juventud con el sinsentido del hegelianismo pueden ser todavía capaces de seguir las profundas investigaciones kantianas? Pronto se han acostumbrado a tomar la hueca palabrería por pensamientos filosóficos, los miserables sofismas por sagacidad y el ridículo disparate por dialéctica y con la asimilación de pertiginosas combinaciones de palabras que martirizan y agotan en vano al espíritu que pretende pensar algo con ellas. Sus mentes se han desorganizado. No hace falta para ellos ninguna crítica de la razón, ninguna filosofía. Para ellos necesita una medicina mentis, primero como catártico, un petit cours de senscommonologie y luego habrá que ver si en su caso se podrá alguna vez hablar de filosofía. Libro primero El mundo como representación primera consideración la representación sometida al principio de razón el objeto de la experiencia y la ciencia El mundo es mi representación esta es la verdad que vale para todo ser viviente y cognoscente aunque solo el hombre puede llevarla a la conciencia reflexiva abstracta y cuando lo hace realmente surge en él la reflexión filosófica Entonces le resulta claro y cierto que no conoce ningún sol ni ninguna tierra sino solamente un ojo que ve el sol una mano que siente la tierra que el mundo que le rodea no existe más que como representación es decir solo en relación con otro ser el representante que es el mismo Ninguna verdad es pues más cierta más independiente de todas las demás y menos necesitada demostración que esta que todo lo que existe para el conocimiento sea todo este mundo solamente objeto en referencia a un sujeto intuición de alguien que intuye en una palabra representación naturalmente esto vale igual que del presente también de todo pasado y futuro de lo más lejano como de lo próximo pues vale del tiempo y el espacio mismos únicamente en los cuales todo aquello se distingue todo lo que pertenece y puede pertenecer al mundo adolece inevitablemente de ese estar condicionado por el sujeto y existe solo para el sujeto el mundo es representación Aquello que todo lo conoce y de nada es conocido es el sujeto él es por lo tanto el soporte del mundo la condición general y siempre supuesta de todo lo que se manifiesta de todo objeto pues lo que existe solo existe para el sujeto cada uno se descubre a sí mismo como ese sujeto pero solo en la medida en que conoce y no en cuanto es objeto de conocimiento más objeto lo es ya su cuerpo que por eso denominamos desde este punto de vista representación pues el cuerpo es un objeto entre objetos y se encuentra sometido a las leyes de los objetos aun cuando es objeto inmediato como todos los objetos de la intuición está inserto en las formas de todo conocer en el tiempo y el espacio mediante los cuales se da la pluralidad pero el sujeto el cognoscente y nunca conocido no se halla dentro de esas formas sino que más bien está ya supuesto por ellas así que no le conviene ni la pluralidad ni su opuesto la unidad no lo conocemos nunca sino que él es precisamente el que conoce allá donde se conoce sujeto y objeto se limitan inmediatamente donde comienza el objeto cesa su objeto el carácter común de esos límites se muestra precisamente en que las formas esenciales y universales de todo objeto tiempo espacio y causalidad pueden ser descubiertas y plenamente conocidas partiendo del sujeto y sin conocer siquiera el objeto es decir el lenguaje kantiano se hallan a priori en nuestra conciencia haber descubierto eso constituye un mérito principal de Kant y de gran magnitud yo afirmo además que el principio de razón es expresión común de todas aquellas formas del objeto que no son conocidas a priori y que todo lo que conocemos puramente a priori no es sino justamente el contenido de aquel principio y lo que de él se sigue así que en él se expresa todo nuestro conocimiento a priori en mi tratado sobre el principio de razón he mostrado detenidamente como cualquier objeto posible está sometido a él es decir se encuentra en una relación necesaria con otros objetos por un lado como determinado y por otro como determinante eso llega hasta el punto de que la completa existencia de todos los objetos en la medida en que son objetos representaciones y nada más se deduce totalmente aquella relación necesaria entre ellos no existe más que en ella o sea es totalmente relativa enseguida hablaré más de esto todas nuestras representaciones se diferencian principalmente por ser intuitivas o abstractas las últimas están constituidas por una sola clase de representaciones los conceptos estos son patrimonio exclusivo del hombre que se distingue de todos los animales por esa capacidad para ellos que desde siempre se ha denominado razón más adelante examinaremos estas representaciones abstractas en sí mismas pero en primer lugar hablaremos exclusivamente de la representación intuitiva esta abarca todo el mundo visible o el conjunto de la experiencia junto con sus condiciones de posibilidad como se ha dicho constituye un importante descubrimiento de Kant la tesis de que precisamente esas condiciones esas formas de la experiencia es decir lo más general en su percepción lo que pertenece por igual a todos sus fenómenos es decir el tiempo y el espacio no sólo pueden ser pensados in abstracto por sí mismos y al margen de su contenido sino también inmediatamente intuidos que esa intuición no es acaso un fantasma tomado de la experiencia mediante repetición sino que es tan independiente de la experiencia que más bien a la inversa esta de pensarse como dependiente de ella pues las propiedades del espacio y el tiempo tal y como las conoce la intuición a priori rigen como leyes de toda experiencia posible a las que esta siempre se tiene que conformar por eso en mi tratado sobre el principio de razón he considerado el tiempo y el espacio como una clase especial y autónoma de representaciones en la medida en que son intuidas en forma pura y vacía de contenido tan importante es ese carácter de las formas generales de la intuición descubierta por Kant que estas son cognoscibles de manera intuitiva y según su completa legalidad por sí mismas y al margen de la experiencia hecho este en el que se basa la matemática y su infalibilidad pero no es una propiedad menos notable de aquellas formas el hecho de que el principio de razón que determina la experiencia como ley de causalidad y motivación y el pensamiento como ley de fundamentación y hasta aquí de momento así ¿no? Gracias.